Música Estas terceras jornadas tienen el fin de nuclear todas las actividades curriculares que nosotros tenemos en el año buscando implementar y mejorar los ámbitos académicos y su nucleación con la sociedad. Es algo que nosotros creemos indispensable que es articular la universidad y la sociedad. Así que bueno, se le ofrecen unas ciertas conjuntas de actividades entre los que echar las visitas industrias las visitas industrias para nuestras carreras es fundamental ya que nos logra aportar conceptos de experiencia que se puede ver en el trabajo al día al día, ¿no? Y un conjunto mucho más de actividades, inclusive compañeros nuestros que han logrado emprender ellos exponen y cuentan sus vivencias como desde la facultad y algunos ya recibidos lograron llevar a cabo esta serie de microempresas, se podría decir de alguna manera. Así que bueno, esas son un poco las jornadas, son los días jueves, viernes y sábado en el auditorio de la ICAMUS y el día sábado en la Facultad de Ingeniería donde van a exponer diferentes actividades. El objetivo de esto es brindar ese espacio a los estudiantes, un espacio de intercambio un espacio de realización académica y social en donde bueno, ampliamos un poco los conocimientos y les ofrecemos esta serie de charlas y situaciones a los estudiantes para que les sirvan como experiencia el día de mañana. Estamos unificando chicos que vienen de la región de Cuyo, vienen de la provincia de Mendoza, Mendoza capital, de San Rafael, de la provincia de La Rioja y del vecino país de Chile. Los que vienen del vecino país de Chile son 41 asistentes, tenemos un número importante, creo que el más alto de los tres años que se realizaron las jornadas y entre los asistentes de Mendoza y La Rioja son 21 asistentes más, contando con 46 asistentes que son sanjuaninos, entre los asistentes de la Facultad de Ingeniería, asistentes de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y asistentes de la Universidad Católica de Cuyo. El programa, las jornadas están organizadas de forma tal que los chicos experimenten cada día o puedan vivenciar una charla en cuanto a la parte relacionada con lo humano de la carrera y una parte relacionada con la parte técnica, lo científico.